que onda onda este pues hoy les voy a mostrar como instalar unos spacers en sus jetas mk4 muy fácil este solo tenemos que levantar el carro quitar los virlos y montar estas cosas ahi les enseño como es tomen su espacer quitan el centrado así lo que tienen ponen el centrado de nuevo y lo supe 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 te discapantado ayer ¡Suscríbete! 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 Eso es todo, muy fácil. Solo tienen que verificar en la parte de atrás. y se puede ver ya el spacer es de 8 milimetros solo para que mis coils no lleguen con la parte de atrás de mi llanta para eso los instalé y esos todos bajan el carro aprietan bien y con spacers de 8 milimetros y 5 pueden seguir usando sus mismos birlos de 28 milimetros de largo ya pasando de 10 ya necesitan birlos este más largos le ponen el grosor del spacer se lo agregan a los birlos para que atravesen bien la masa y no tengan cualquier problema de que se les vaya salir la llanta sale saludos